Vamos a acompañar durante toda la semana a los cofrades de la ciudad y a los cofrades de la ciudad y me gustaría hacer un llamamiento a la ciudadanía de Cádiz para que disfrute de su Semana Santa, por supuesto, como no puede ser de otra manera, pero que al mismo tiempo mantenga el cumplimiento y la responsabilidad que nos caracteriza, que ha caracterizado a esta ciudad a lo largo de este año de pandemia en el cumplimiento, como digo, de los requerimientos que nos hacen las autoridades sanitarias. Y a felicitar a todos los cofrades y las cofrades de la ciudad, feliz domingo de Ramos y una buena Semana Santa con la esperanza, con el deseo de que el año que viene, más pronto que tarde, podamos estar disfrutando, como siempre, y disfrutando de los desfiles profesionales de cada una de las hermandades que acompañan la Semana Santa de nuestra ciudad.